Pablo Arancibia, Miriam Almonacid y Ángel Vera están en la última etapa de sus carreras. Aún así, las posibilidades de terminar sus estudios se reducen por los costos. Son alumnos que presentan discapacidad, pero esta semana recibieron una gran noticia. Fueron becados con ayuda económica para el Arancel. Saber que recibí un beneficio de esta manera me sirvió, o sea, económicamente de partida, porque me permite apalear el Arancel y también una inyección de motivación. Es una ayuda que me complementa terminar la carrera. Como dije, en estos momentos estoy en el último año haciendo mi examen de título, o sea, mi tesis. En realidad, un gran apoyo económico, sobre todo porque tengo una hija que también está estudiando en la universidad. Así que, qué más decir que agradecerles, porque si no, no habría sido posible poder continuar. El aporte proviene del Rotary Club Austral de Punta Arenas, que por segundo año consecutivo realiza este apoyo. Esta entrega de beca es un poco ayudar a la comunidad y ayudar también a la gente que tiene una situación de discapacidad, pero que tiene los méritos, la inteligencia y la capacidad igual que todos nosotros. Por eso, nosotros estamos en esta loable labor ya un poco más de dos años. Son tres alumnos de ingeniería comercial, otro de ingeniería informática y un alumno de las carreras técnicas. Yo creo que el beneficio que recibe cada alumno, estas ayudas económicas son muy importantes para ellos y para su familia, porque en la matrícula, ustedes saben, la matrícula de la Universidad de Soncara, y si no tiene gratuidad, el costo es bastante alto. La iniciativa tiene como objeto promover la inclusión en el plantel de estudios superiores, permitiéndole a sus estudiantes en esta situación alivianar el costo de sus carreras.